Hola que tal mis taurinos soy Fátima Gómez vengo a entregar el horóscopo para Tauro del mes de abril vamos a hablar de tres temas principales vamos a hablar del amor el tema muy importante en nuestra vida el trabajo y la salud vamos a ver Tauro cómo te va a ir este mes de abril en el amor en el amor es momento de entregarse de disfrutar de la compañía de tu pareja disfrutar del amor la sensualidad estará muy fuerte este mes para Tauro Tauro es muy apasionado es muy amoroso muy cariñoso entonces es un mes de disfrutar tu pareja está necesitando de tu cumplicidad el momento para disfrutar de la relación del entendimiento hacer proyectos quien sabe hasta asumir compromisos de manera definitiva Tauro el momento en que está para solucionar cualquier problema que pueda tener a nivel de relación estos descendimientos que tenía en el pasado ya este mes se van a solucionar así que el momento para disfrutar asumir compromisos y establecer una relación vamos a ver Tauro a nivel laboral como va para ti como va a ser para ti en el mes de abril en el mes de abril veo algunas dificultades está finalizando todavía etapas laborales que ha tenido con documentos papeles con problemas dentro de tu equipo laboral pero será una etapa en que va a poder empezar a proyectarse no como es para dejar votados los temas para estar pendiente ser responsable comprometido y tratar de solucionar los problemas que tiene va a ser un mes un poco mejor dentro de mi parecer para ti en la parte laboral y obviamente que afectará también a tu parte económica pero tiene que rever los proyectos todas las dificultades todos los documentos que dejaste pendiente y tratar de solucionar este mes para obviamente abrir las cuartas y poder tener una etapa laboral más tranquila que no está sin trabajo es momento de buscar trabajo también reflexionar y ver lo que pasa para la salud para Tauro debes evitar también un poco el estrés un poco los carretes o las fiestas evitar un poco el exceso está necesitando cuidar un poco más de tu cuerpo físico cuidar un poco más de tu salud y evitar vicios evitar tomar y evitar cosas que son en exceso y que te va a afectar muy fuertemente a nivel de tu salud así que un mes para cuidarte la parte de salud tratar de vivir una vida más sana dedicarte un poquito más al deporte y poder recuperarte bien bueno estos son lo que yo veo y me parece para Tauro para el mes de abril así que suerte para ustedes nada más y 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 Gracias por ver el video.